Cross Pensa Cross Pensa El lugar donde el motocross vive Hola, mi nombre es César Cerdanengo Cordobés Piloto de Chávez Nofor Categoría E3 en este Mundial Estamos presentando Nuestra primera participación En lo que es un Mundial Con mucha expectativa de poder llegar, terminar Hacer las cosas bien Tener un buen resultado Siempre y cuando podamos Terminar enteros Quiero agradecer a la gente de Cross Pensa A.Argentina.com A mi equipo Climb Sports A mi sponsor Wander RC4, Hielo Polín La gente que nos acompaña Y bueno Estaremos en la fiesta a partir de esta tarde Tratando de hacerlo más fácil Cross Pensa Cross Pensa El lugar donde el motocross vive Cross Pensa Radio Cross Pensa Radio El lugar donde el motocross vive Vive It's necessary Si es posible Si es necesario El lugar donde el motocross vive El lugar donde el motocross vive Te amo La motocross vive